Va a buscar sobre la mitad de la cancha la pelota de Menose, sale desde el fondo jugando para Valentín, Valentín arranca por izquierda, se abre Méndez por el medio pica Arezzo, ya lo vio Arezzo, levanta la pelota para Arezzo, no llegó por poco, casi le queda en el rebote, la busca Sánchez, tocó para Betancourt, Betancourt en el área, la abre a la derecha, tira a Sarabia, ¡Gol! 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 Defiñaron Sarabia, caché de Sarabia, apareció como número 8 dentro del área, en una jugada en la que antes lo había tenido Sánchez, pero no pudo tirar, se la dio a Betancourt, Betancourt inteligente, le cerraron el paso y la jugó a un costado para la llegada de Sarabia, y Sarabia ante el arquero definió, con un jugador de plaza en la línea, la pelota rebotó y se terminó metiendo en el arco de la Amsterdam, pasa a ganar Peñarol, que no buscaba, caché de Sarabia, Peñarol 1, plaza 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tenía eso, ¿no? Momentos de mucha agresividad, momentos en que plaza lograba controlarlo, pero acá otra vez una buena jugada, una muy buena pelota, creo que de Valentín Rodríguez, metida para la subida de Arezzo, que generó allí en Trevero, la pelota le quedó al Pato Sánchez, y ahí tocaron y tocaron, yo cuando la tuvo Betancourt y no patió, dije, ¿por qué no patió? Pero la verdad que estuvo razón, se le abrió a Sarabia y Sarabia puso el gol. Un Sarabia que juega casi de puntero derecho, y que llega por la punta derecha para hacer el gol de Peñarol, y ponerle un manto de tranquilidad al partido. Y la euforia en el grito de gol de Peñarol, del cachete Rodrigo Sarabia, que se fue a abrazar con todos los suplentes, se prende una bengala ahí en la tribuna de Amsterdam, los hinchas de Peñarol, áreas que aprovechó y habló con la mayoría de los jugadores de la mitad de la cancha, para dar algunas instrucciones, para ajustar allí en la mitad del campo de Peñarol. Y ahora, ¿para qué voy a andar caminando alrededor del juego, haciendo cosas por el estilo? Bueno, el árbitro igualmente va acomodando los jugadores en el perímetro del área, en la eventualidad que el remate tenga que hacerse. Mire a Aria, relator, haciendo el gesto del VAR, ¿no? Que vaya a verlo al VAR. Le están hablando, ¿no? Al árbitro está claramente con su mano en la oreja derecha, se le arrima algún jugador de Peñarol como Menose, Tiago Cardoso con los brazos en jarra, lo espera fuera del área chica y ahora el árbitro le dice que vaya. Por ende, uno intuye que el penal se va a terminar ejecutando, vayan a pararse otra vez en el lugar que corresponde. Tiago Cardoso va al medio del arco, se mueve el arquero, Évere agachado al lado de la pelota, espera por la orden del árbitro. Me parece que es un hecho consumado, se va a patear el penal, corta carrera por ahora. Me parece que será un poquito más larga. Esperen, esperen, Évere está parado al lado de la pelota. Ahora empieza a tomar distancia, por ende uno intuye que el penal se va a patear nomás. Corta carrera del número 7, ya pitó el árbitro. Ahí viene Évere, tiró, ¡gol! 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 De Plaza Colonia, Évere. Pelota para un lado, arquero para el otro. Y el partido en el cierre del primer tiempo se empata de penal, Évere. Plaza 1, Peñarol 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, ¿no? Porque Peñarol tenía el partido no solamente controlado, sino que estaba con mucha agresividad, llegando con peligro y generando situaciones de riesgo. Plaza salía en algunos momentos con cierta calidad. Y acá una pelota pasada de un lado para el otro, a la que llega tarde Kevin Méndez, cerrando por atrás. En realidad no llega tarde. En realidad llega cerrando por detrás de todos sus compañeros, al otro lado, a la zona de la derecha de la defensa de Peñarol. Y comete un penal que le da a Plaza la oportunidad de empatar el partido y volver a matar el tiempo para tratar de conseguir un buen resultado. Y lo grita con todos los hinchas que están aquí en la Tribuna América. La placa Évere que se abraza con los suplentes, la bronca de Arias y de todo el cuerpo técnico aurinero, pidiendo que se vaya a revisar al VAR. Raque protestaba. A partir de ahora se van a jugar dos minutos más, relatados. Y otra pelota. Y va a levantar Arezzo desde el cuarto de círculo de la punta izquierda. Casi 50 minutos y medio. Va a caer el centro, defiende todo. Plaza el empate, va Peñarol en busca de la victoria. Da la orden el árbitro. Arranca Arezzo. El centro peina, Évere para devolver. La pelota que contra un costado va a buscar el propio Arezzo, pero ya está afuera. Lateral que va a hacer Peñarol sobre la izquierda. Está Arezzo para jugar con la mano. Se arrima buscando la pelota Ferreira por el medio Cristóforo. Lo hace Arezzo con Rossi. Giró Rossi. Intenta escapar entre dos. Se lleva la pelota Ferreira por izquierda. Va al centro para ver... ¡Gol! 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 ¡Azado de Peñarol, Abel! ¡Cerrá el estadio, Abel! ¡Una enorme chilena de Abel Hernández que se clavó en el ángulo izquierdo del arquero! Después de la corrida de Ferreira para mandar el centro. ¡Abel! ¡Abel Hernández a los 51 minutos! ¡Gol! Dice que Peñarol gana 2 a 1. ¡Abel! ¡Una joyita el gol! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Qué? ¿Qué? Seguí gritándolo. Seguí, seguí gritándolo. ¿Por qué? Que... Es... Es... Es una joya. La definición es una joya. En un partido en que era un desastre Peñarol, Abel resuelve con una jugada, una chilena genial, genial para poner la victoria al final del partido, además. Como si fuera poco, como si fuera chica la calidad o gigantesca la calidad. Además es épica. ¿Por qué es épica? Porque Peñarol, la verdad, le decía perder, no ganar. Y él le resuelve el partido. A un Peñarol que no supo cómo jugar, Abel Hernández se lo resolvió con una joya. Se sacó la remera Abel Hernández, recibió la amarilla. Hubo algunos problemas con un fotógrafo allí, que fue el que devolvió la pelota rápidamente para el centro de Peñarol. Por eso vinieron algunos integrantes de Plaza Colonia, para retirarlo hubo algún problema allí al costado. Lo importante es que explota el estadio en este momento, con los hinchas de Peñarol y ese gol agónico de Abel Hernández. ¡Gracias!